11 datos curiosos sobre la misión espacial Apolo 11, la primera que llegó a la Luna. Te mostramos a través de estas 11 curiosidades la cara menos conocida del primer viaje del hombre a la Luna en 1969, aquella misión tripulada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Un esfuerzo titánico. Aunque solo tres son los hombres que fueron y regresaron de la Luna, el programa Apolo de la NASA necesito de los conocimientos de más de 400.000 ingenieros, técnicos y científicos para poder materializarse. En cuarentena. Como medida de precaución Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados durante tres semanas tras su épico viaje a la Luna. Un mensaje en nombre de la humanidad. Aparte de la bandera americana, los astronautas dejaron en la Luna cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se podía leer, aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. La excusión a la Luna. Armstrong y Aldrin permanecieron 22 horas en la Luna, de las cuales pasaron exactamente dos horas y 36 minutos en la superficie recorriéndola con sus propios pies. Un trozo de Luna. Durante la misión, los astronautas recogieron aproximadamente 22 kilos de muestras de minerales lunares para analizar en la Tierra la composición de nuestro satélite natural. El emblema de la misión. Siguiendo la tradición establecida por la tripulación de la Yemeni 5, la tripulación del Apolo 11 recibió la tarea de diseñar el parche de la misión, en la que se puede ver a un águila con una rama de olivo en las garras. Autógrafos por si algo salía mal Antes de ser mundialmente famoso, Neil Armstrong no podía asumir el coste de un seguro de vida. Sin embargo, se quiso asegurar de que su familia tuviera solvencia económica si algo salía mal. Fue por ello que tanto él como sus compañeros firmaron cientos de autógrafos que podían ser subastados en el caso de que la misión no finalizase satisfactoriamente. Aterrizaje límite En el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la luna, el módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descenderles hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión. Récord de audiencia Nadie quiso perderse este momento histórico. Según las estimaciones, unos 600 millones de personas en directo, por televisión, la llegada del hombre a la luna. Un plan B El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, tenía preparado un discurso alternativo en caso de que la misión Apolo 11 fracasara. Por suerte no tuvo que hacer uso del mismo. La luna huele a pólvora Armstrong y Aldrin describieron el olor del polvo lunar como el de cenizas mojadas después de un incendio. También se refirieron a este como un olor a pólvora. La explicación puede deberse a que la humedad de sus trajes y el interior del módulo lunar pudo generar algún tipo de reacción de combustión con los minerales del regolito de la luna.